Hablando de mujeres, señoras y señores, una mujer que realmente sí tuvo muchos... Dios la castigó muchísimo físicamente. No, Dios le dio ese sufrimiento para sacar todo ese arte maravilloso que nos dio. Frida Kahlo, una de las artistas más grandes del mundo. Internacionales. Y ahora, en este mes de la mujer, vamos a traerles reportajes con figuras que han marcado la historia en el rumbo de las mujeres. Quieren artistas de verdad. Otra que talía y que todo eso. Vamos a ver. Adelante. En el mes de la mujer, reconocemos a mujeres que han dejado su huella en la historia. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora mexicana que nació el 6 de julio de 1907. Conocida en el mundo por sus autorretratos, así como el sufrimiento que reflejan sus obras, que están basadas en su vida y en las diversas situaciones que debió afrontar. Frida Kahlo es la tercera hija de la unión entre el fotógrafo alemán Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Frida nació en Coyoacán, a la muy reconocida y famosa Casa Azul, que es actualmente donde está ubicada el Museo Frida Kahlo. Desde temprana edad, Frida tuvo que soportar el sufrimiento físico a causa de varias enfermedades que padeció. En 1913 contrajo polio, así como empezó varias cadenas de operaciones, lesiones y accidentes. Esta enfermedad la hizo permanecer nueve meses en la cama y le dejó una secuela, pues su pierna derecha es mucho más delgada que la pierna izquierda. La muy notable limitación motriz y sus varias operaciones hicieron que Frida creciera de modo distinto y a menudo se veía limitada de compartir con otros niños. El 17 de septiembre de 1995, Frida Kahlo sufrió un accidente mientras regresaba con su novio Alejandro Gómez Arias, de la escuela, pues el autobús en el que ellos viajaban se accidentó con un tranvía, quedando así aplastado contra un muro y destruido. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en la clavícula, tres en el hueso pélvico y dos en costillas. Su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó, su pierna derecha se fracturó en 11 partes y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por su parte íntima. A causa de todas estas fracturas fue operada muchísimas veces, tras de eso tuvo que vivir con corsés. ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida pasó varios meses convaleciendo de sus lesiones y fue durante ese tiempo en el cual aprendió a pintar. En septiembre de 1926, Frida Kahlo hizo su primer autorretrato. Lo pintó como regalo para su novio en aquellos tiempos, Alejandro Gómez Arias, quien había terminado la relación. Con esa primera obra aprendió algo que haría el resto de su vida, reflejar en sus pinturas los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En 1928 se encontró con Diego Rivera. Frida nunca había hablado con él, pero un día lo visitó mientras hacía varios murales en el edificio de la Secretaría de Educación Pública para mostrarle varias de sus obras. Diego Rivera quedó fascinado por sus obras y la animó para que continuara. En el año 1929, Frida Kahlo y Diego Rivera contrajeron matrimonio. Su relación se basaba en aventuras con otras personas, amor, creatividad y odio. En 1930, Frida quedó embarazada por primera vez, pero debido a las posiciones extrañas del feto y las secuelas del accidente, el embarazo de tres meses debió ser interrumpido. El primero de varios embarazos fallidos de Frida. Diego Rivera engañó a Frida con varias mujeres. Entre esas está su hermana menor, Cristina. Pero este romance con Cristina afectó tanto a Frida y dio un giro concluyente en sus relaciones de pareja. Frida inició otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con otras mujeres, que continuaron toda su vida. De las cosas que más se destacaba de sus cuadros, Frida aparece siempre vestida de mexicana y lleva joyas precolombinas. Creían que yo era su... Bueno, mañana seguimos con la segunda parte. La verdad que, viendo un poco, ¿te pareces a Frida? Fíjate que sí. Yo cuando era adolescente, fíjate que yo me la pasaba en el museo, en la Casa Azul donde vivió ya con su marido. Bueno, y resulta que ahí conocí a su... Sería aquí abuela, haganme cuenta, Frida tenía a su hermana que se llamaba Cristina, que se le había acusado que habían dado con Diego Rivera. Y de ahí nació Isolda Pinedo Calo, que para Frida era su adoración. Yo me hice amiga de ella porque yo siempre me iba a ir a tomar mi lunch y me dijo, tú te pareces a Frida. Sí, pero no, te lo digo por los bigotes. No, no, pero en serio. No, no, pero tenés que sacarte... ¿Dónde está Luisa? Luisa, cuando conoció a Tiziano, ¿qué pasó? Bueno, mañana les voy a contar cómo en Casa de Isolda yo conocí a Madonna. Ya lo contaste 20 veces. Pero no vuelvo a contar. Estás contando cómo... Las viejas empiezan a contar historias que ya contaron. Mirá la chata cómo se ríen. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida!